qué tal amigos yo soy estefan precios y hoy le vengo con mi estrategia para saber cómo superar el gran concurso el gran concurso o el gran festival y bueno le vengo con dos estrategias first play creo que le llama y lo que quiero decirles es que vamos a jugar con pokémon que no sean de compra o de festivales o de estas cosas que son muy poderosos como un gran charizard como el treco ya ha compiado que tienen todo el mundo de tipo planta entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de superar el reto pero con pokémon que ya el juego nos da de por sí entonces mientras ya va a ser va a ser una doble estrategia la primera va a ser mi primer equipo que va a ser ser periodo houhou y rápidas rápidas le va a activar el día soleado a houhou como ya va a ser potenciado de por sí y ser pero le va a aumentar el ataque especial a medida que también farmean activando sus ataques como giro bola y el ataque de rueda fuego de rápidas para poder atacar directamente ojo importante que al momento que hagamos el movimiento compi solamente vamos a atacar con ser periodo porque el movimiento compi de houhou es de tipo fuego y no nos haría no causaríamos tanto daño así que dicho eso adelante vamos a cargar si no hablo en ciertas ocasiones es porque me concentro un poquito aunque en esta estrategia no es tanto porque realmente un poco más fácil de superarla en la que viene es la más difícil pero igual se puede superar entonces vamos lo primero que vamos a hacer es aumentar el ataque entre houhou y cerperior activamos acá activamos el de cerperior y de una vez automáticamente activamos día soleado cuando ya activamos día soleado radio solar va a ser automático o sea no va a demorar en cargar sino va a que va a atacar directamente y con cerperio bueno le metemos giro bola le podemos meter giro giro fuego para atrapar al acelion y lanzamos rayos solar rayos solar rayos solar hasta bajarle lo más que se pueda de nuevo ya con esas dos podemos entonces activar el de cerperio coincidente rayos solar se lo lanzamos y le vamos a activar el movimiento compi de cerperio y rayos solar tenemos que tratar de matarlo antes de que él nos tira su movimiento compi porque si no nos matan a cerperior vamos de nuevo activar el giro drenado porque necesitamos que cerperio sobreviva no puede morirse creo que con esos dos ya podríamos acabarlo creo que sí vamos a ver vamos a ver vamos a tirar un giro bola ahí está se murió se murió con el rayo solar ahora se nos acaba día soleado volvemos a activar día soleado y activamos rellenar la barra con cerperio porque necesitamos cargar la barra para día soleado y con los dos siguientes rayos solares se acaba el juego el primer rayo solar va para gravelier creo que se llama rayos solar uno creo que cerperio aguanta hasta el final va uno vamos a tirarle este rayos solar ahora sí va rayos solar acaba acá y le activamos un movimiento compi al final movimiento compi ya y con eso creo que se acaba vamos a tirarle un rayos solar por si acaso y vamos a ver vamos a ver ya creo que ya está asegurada la victoria oh bueno rayos solar lo acaba vamos rayos solar vamos rayos solar en que ya estoy esperando solamente el ataque y listo esa es mi primera estrategia chicos consiste en activar rayos solar perdón día soleado para hojo y cerperio aumenta el ataque de hojo ya entonces lo que activamos es giro bola o giro drenado para ir farmeando rápido para poder crear el movimiento compi aunque el cerperio no es tan fuerte como pudieron verlo pero igual nos ayuda un poco a bajar los pokémon ahora esta fue la primera estrategia ya había pasado esto así que me dan puros ítems baratos vamos de nuevo vamos a ir a la siguiente con la siguiente estrategia y en la siguiente estrategia vamos a utilizar otros pokémon vamos a seguir utilizando hacer periód porque el evento nos exige pokémon de tipo planta muy acá creo que lo tengo ya lo tenía listo y lo tengo este es el mismo que ya estaba utilizando acá lo tengo en este caso este pokémon que rosalia 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 yo lo tenía a nivel 12 hace un rato porque realmente no lo utilizaba yo estaba esperando que me saliera treco pero no me ha salido hasta el momento así que bueno me voy con rosalia que es un 4 estrellas normalmente entre tus primeros tiros de sorteo te lo dan o te dan normalmente no es un pokémon que sea tan difícil de obtener así que por eso utilizó a rosalia porque treco es un 5 estrellas y como a mí que llevo tres meses jugando tres meses jugando es difícil de se me ha sido difícil obtenerlo ahora vamos con esta segunda estrategia es un poco más difícil seguimos con lo mismo serperio activa el ataque especial de rosalia y suana bueno suana es el mejor pokémon de apoyo para mí lo que hace suana es que activa alta vuelo o alta velocidad que hace que aumente la velocidad y la defensa del pokémon y tiene pociones ya yo tengo un suana activado con un tablero bien grande así que en ocasiones puede que me active nuevamente sus sus ítems así que si sale bienvenido sea si no bueno nos toque irnos con los que nos salga así que dicho eso adelante vamos con esta segunda estrategia que ya es un poco más difícil que aquí sí si me quedo calladito es porque me cuesta concentrarme entre hablar con ustedes y estar en el torneo al mismo tiempo así que vamos acá lo primero que hacemos activar directo de rosalia y aumentamos el ataque especial de serperior activamos directo nuevamente activamos acá y activamos alta velocidad para aumentar la velocidad y la defensa lo primero que vamos a hacer es atacar a los graveyer porque principalmente grave de la lola porque ellos estallan y no es nada beneficioso para nosotros porque nos matan nos matan enseguida así que le vamos a lanzar lluvia hojas que tiene mucho poder de ataque miren eso 1700 y apenas estoy comenzando el combate ahí está lanzamos giro bola le lanzamos ya tenemos aumentamos la velocidad y la defensa y ahora activo lluvia hojas que creo que con eso lo acabó al fallo vamos a acabarlo una vez antes de que nos active estallido porque ahí si nos mata a todos los pokemon lluvia hojas tiene un porcentaje de precisión del 90% así que en algunas ocasiones como me pasó a mí puede llegar a fallar y ahí si estamos en problemas terremoto cuando me lanza en el momento compi yo voy a activar la posición y voy a activar algo más la casualidad de rosalia que me di cuenta en antes es que tiene la habilidad de quitarte ella con lluvia hojas pierde ataque especial pero tiene una habilidad vamos a activar posición para rosalia porque ya ahorita nos lanza está ese movimiento que no me gusta bonito compi le vamos a activar posición a rosalia para que no se nos muera y luego oposión a serperio para que aguante un poquito más pero vamos a activar una habilidad de rosalia como les decía que lo que hace es que nos recupera todos los problemas de estado mire que casi me matan a rosalia voy a activar este poder de la flora y lo que hace es que se hace quita toda esa pérdida de ataque especial vamos a activar la posición a serperio se le quita a todos los mire ahí subió de una vez ataque especial más 4 y ya nuevamente volvemos a estar como al top y seguimos atacando ahí vamos a activarlo una vez más porque no queremos que nos lo maten ahí está 2400 ya viene el movimiento compi movimiento compi que no falla obviamente vamos a activarle giro vuela miren que suena ha aguantado bastante a pesar de que no está atacando simplemente nos está curando y bueno no activo la velocidad ahí está 2800 bastante bien aceptable ser periód ya prácticamente se murió una vez más casi nos matan nos tiró retroceso no no vamos a acabarlo acá pues gira drenado gira drenado nos mató a dos pero yo creo que con gira drenado ya lo acabamos vamos con gira drenado vamos a ver si los mata rayos esto no me lo esperaba vamos giro bola matalo cruza los dedos se murió sí señores realmente mi estrategia con lluvia hojas ya lo hubiera acabado pero como tiene una mala precisión del 90% falle pero igual ya estaba la barrita chiquita o sea que ya con giro bola o cualquier movimiento corto le hubiéramos ganado pero también pueden utilizar cualquier pokemon que aumente la precisión como hay uno de tipo lucha que aumenta la precisión pero no recuerdo su nombre también pueden usar a torche que aumenta el ataque crítico pero si se dan cuenta necesitamos que curar a nuestros pokemon así que el más recomendable sería suana pero sencillo chicos ya ven que tienen dos opciones la primera con hoho si es que tienen el pokemon legendario se dieron cuenta que es mucho más fácil de ganar casi ni me esforcé y ya con rosalia y cerperio y suana que son pokemon que suana y cerperio nos lo dan en el modo historia ya rosalia que de por sí es un pokemon fácil de obtener en el sorteo ya es un equipo que podemos formar si somos principiantes si no estamos tanto tiempo jugando así que chicos esa es mi estrategia espero que les haya gustado y bueno no constantemente estoy subiendo les información adelantada de todo lo que viene del juego estrategias ideologías tableros compi así que si quieres estar informado pues puedes estar con gusto te acepto tus comentarios si cual tienes algo con una duda así que chicos a por el premio